Con proyectos investigativos, el Liceo Nueva Generación busca incentivar en los estudiantes de bachillerato el sentido crítico y de investigación que les permita identificar problemas y plantear las posibles soluciones. Estamos llevando a cabo lo que son las comunidades de aprendizaje. ¿Qué busca la comunidad de aprendizaje? La comunidad de aprendizaje es un espacio que quiere crear trabajo grupal, trabajo colaborativo. En él la ventaja es que se integran estudiantes de todos los grados de nivel de bachillerato. En esa oportunidad ellos comparten experiencias, comparten cada uno desde su mirada de la realidad y del entorno, pues su punto de vista. ¿Con el fin de qué? Con el fin de ofrecer como una alternativa a una problemática que ellos pueden evidenciar. Los alumnos aprovechan estos grupos de aprendizaje para intercambiar puntos de vista que les aporte propuestas para la construcción y desarrollo de los proyectos, además de mostrarse atentos y dinámicos en todas las fases del trabajo investigativo. Buscamos, tenemos dos miradas. La primera crear este espacio de trabajo colaborativo para que compartan entre sí saber. La segunda mirar también alrededor, que a partir de las diferentes problemáticas que ellos encuentran en el medio puedan aportar una alternativa, una mejora para finalmente crear un producto que es el que están mostrando el día de hoy. Todos estos productos son el resultado de un trabajo investigativo que han realizado ellos a lo largo del año, porque han trabajado más o menos desde el mes de marzo, vienen los grupos o comunidades de aprendizaje trabajando para aportarle a la comunidad una alternativa a esa problemática que evidenciaron. Los jóvenes hicieron la presentación de los productos finales donde dejaron ver la creatividad y la capacidad para la solución de problemáticas.